¿Qué has perdido en amigos? Soy Manoli. Uy, menos más que no está la Argentina. Uy, menos más. Estoy estoy, perdonad el retraso, que vengo de comer, porque aquí nunca pongo nada. Y es un programa de cocina. No tengo ni facultado, porque nunca hice ninguna receta. Porque será el alfabeto y no sabrá creer. Y no la ponga chicle, y es que le crema el cuerpo. Hoy os voy a enseñar callos. Qué asco, Manoli, era el último que me quedó de casa. ¡Será! ¡Guadra, partía! ¡No, vamos a ver lo mismo!